El rejuvenecimiento facial se ha convertido en un método bastante requerido tanto para hombres como para mujeres, por este motivo la medicina estética cada vez tiene tratamientos más efectivos a nivel de resultados, así lo explica la esteticista Miriam Chinchila. Es un procedimiento que se le hace a toda persona a partir más o menos de entre los 20 y los 25 años, porque a partir de los 25 años ya no se produce el colágeno, entonces hay que empezar desde esa edad más o menos. Para los expertos no debe esperarse la aparición de signos de envejecimiento, es necesario el cuidado de la piel para prevenir no solo el envejecimiento prematuro, sino padecimientos como el cáncer de piel. Hay que empezar con una crema humectante, pues como a partir de los 25 años, pues las pieles todavía son jóvenes, pero ya empieza el procedimiento en retroceso, entonces se empieza con una crema humectante, hay que utilizar bastante el protector solar, pues por los rayos UV. Para prevenir la aparición de señales prematuras de envejecimiento, usted puede consultar a un especialista que le guiará por los diversos tratamientos que existen para el rejuvenecimiento facial.